Vela, Vela, Vela Vela, Vela Vela, Vela Vela, Vela, Vela Vela, Vela Vela, Vela, Vela Vela, 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 Vela Tú vais, Bé, tú, Bé, tú, Bé, 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 a, Bé, 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 Bé. CURT DESTROYER ¡Nuf, nuf! ¡Suscríbete al canal! Bella, 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 bella Ve, ve, vela, ve, ve, vela Tu paisismo, ve, vela Ve, 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 vela Ve, 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 vela Tu paisismo, ve Fuera Fuera, Fuera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.